Hola, en esta oportunidad les presento el Ford Focus Guía, la versión es XE 2.0 con el motor Duratec de 145 caballos, que es el mismo motor que viene en el Ford Mondeo. Viene con rodado 16, freno a disco en las 4 ruedas, sistema de frenos ABS, los logos de guía, techo eléctrico corredizo, viene de serie ya con una alarma volumétrica, el botón de encendido power, climatizador, tiene equipo de audio con conexión de bluetooth, el volante es multifunción, tiene el comando satelital del estéreo, la velocidad crucero y también el comando por voz, que eso permite prender el climatizador, el equipo de música, cambiar de radio a CD, etc. Tiene 48.978 kilómetros, viene con regulación de faros eléctrico y encendido de luces automáticas, también el limpia lavar para brisa viene automático, cuando se llueve empieza a funcionar solo, no tiene que presionar nada. Tiene alza cristales en las 4 puertas, espejos eléctricos, viene con la bagueta cromada en el zócalo, como pueden apreciar está todo impecable, el asiento del conductor tiene regulación en la altura eléctrica, como se aprecia acá, se puede ver que viene con tapizado de cuero, apoya brazo central, adelante y apoya brazos en las plazas traseras también, con los 3 apoyacabezas correspondientes y los 3 cinturones de seguridad son inerciales. El auto tiene hecho todos los servicios en el concesionario oficial, el último service se hizo en el mes de febrero, que el auto en ese momento tenía 45.000 kilómetros. La versión guía también viene con el porta patente cromado, como se puede ver acá en la filmación. Un amplio baúl, los asientos traseros se rebaten en un tercio o dos tercios. Y otra de las cosas buenas que tiene es que el baúl se abre con amortiguadores, entonces no tiene la barra, como otros vehículos que ingresa al baúl, en caso de tener el baúl lleno, con valijas o lo que fuese, no permite cerrarse al tener esa barra. También viene con sensor de estacionamiento, y estéticamente no tiene un solo detalle el auto. Le han polarizado los vidrios, tiene los dos juegos de llaves, todos los manuales. Viene con los giros incorporados en los espejos. Obviamente viene con faros auxiliares, y las ópticas delanteras son direccionales. O sea, usted cuando gira la dirección, las luces acompañan el sentido de la dirección donde usted la gira. Bueno, como pueden apreciar en la filmación, el auto está excelente, no tiene un solo detalle. Espero que les haya gustado. Los espero pronto por el concesional.